El Catequesismo de la Iglesia Católica El Catequesismo de la Iglesia Católica El Catequesismo de la Iglesia Católica Comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos Comparte sus debilidades para librarlos de ellas Por eso le ha enviado al Padre Por eso le ha enviado al Padre Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto Entonces vamos a quitarnos un momentico a hacer toda una experiencia bonita Jesús primero se retira de todas las cosas, de las situaciones, de todos los momentos, de la realidad Hay que buscar un retiro, ¿no? El retiro es ir como a oxigenar un poco nuestra vida Todo lo que nosotros somos, lo que tenemos Hay momentos en que hay que retirarnos de las preocupaciones, de los afanes, de las cosas que llevamos Y de darle un poquito de oportunidad más a la vida, a la gracia, al amor de Dios Jesús se retira y lo hace con frecuencia, en soledad En soledad, ¿no? Como escuchándose el mismo, ¿no? Haciéndose entender a la montaña Es decir, el lugar que encuentro Dios Montaña, el lugar delincuente Es un mucho hacer suyo Recordemos de Moisés que subió al monte Para hacer la oración con el Padre A Elías que subió también al monte Todas experiencias necesitas de subir Y nosotros tenemos que entrar en el espíritu Y no decaer, no de encontrarnos sumergidos Muchas veces, cuando hacen la oración, en realidad, de consumirnos Hay que levantarnos, hay que ir al encuentro Hay que enfrentarnos con nuestras situaciones Es una montaña de Sida Mostrarnos que son los que tenemos En el encuentro Hay que enfrentarnos con nuestras situaciones Es una montaña de Sida Mostrarnos que son los que tenemos Nosotros no podemos esconder nada Y sabemos que no podemos taparnos Así, tenemos que tener un sentido de humildad Ante la presencia del Señor Pero en su vida montaña Sida, recorrer nuestra realidad de vida Lo que nosotros, como lo que nosotros tenemos Subimos en esos momentos Con frecuencia por la noche ¿Por qué por la noche? Porque la noche es donde ora más sentador Es donde él más quiere seducir Es las tinieblas Son las situaciones de oscuridad Las cosas que aparecen, ¿no es cierto? En la noche En la noche es donde más nos sentimos Y muchas veces nos dejamos doblegar Ante las cosas y ante las realidades Que nos pasan Entonces es muy importante Cómo Jesús no quería ni permitía Que eso le fuera a pasar a él Sino que él de verdad Se sintiera seguro de sí mismo De su grandeza De sus realizaciones De su vida De todo lo demás Y eso es lo que nosotros Tenemos que saber manejar Realizaciones de su vida De todo lo demás Y eso es lo que nosotros Tenemos que saber manejar Y lo que tenemos que soportar Y lo que tenemos que seguir teniendo En este momento, ¿cierto? Entonces no importe eso Que en la noche Para que no dejemos No demos oportunidad A otro que viene también La intención de seducirnos En la oscuridad Y se sentaba a orar A orar A escuchar En ese momento de eso Lo que el Padre quería Que él asumiera Pero la oración Lleva a los hombres En su oración Primera motivación Jesús nos lleva a todos A todos los hombres ¿Por qué nos lleva a todos? Porque dice aquí Muy expresamente Ya que también asume La humanidad En la encarnación En la encarnación Nos asume a todos Nos hace para él Somos de él En la encarnación Nos asume a todos Nos hace para él Somos de él Debemos vivir en él Y obrar con él Por eso, queridos hermanos Vamos en ese espíritu De oración bien bonito También nosotros En nuestra oración Tenemos que llevar a todos Y hacer que todos Participen de la gracia Del amor de Dios Dios les bendiga Dios les guarde Feliz día a todos Dios les bendiga Bendigo Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias por ver el video